Bueno, ya tienes la guitarra. Seguramente te preguntarás, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo a tocar la guitarra? ¿Me busco un profesor particular? ¿Compro un curso online para aprender a tocar la guitarra? ¿O me dedico a ver vídeos en YouTube para ver lo que puedo sacar de ahí y aprender? Bueno, yo te diría que las tres fórmulas son válidas, son todas complementarias una de la otra. Depende de la situación en la que estés, depende de dónde estés y el tiempo del que dispongas, puedes utilizar uno u otro. Yo fui profesor desde hace más de 30 años en clases presenciales, he dado clases a muchísimos alumnos y sé lo que es eso. Y te puedo decir que la efectividad que tiene de las clases particulares, lógicamente el estar ahí corrigiendo las posturas, las posiciones, los ritmos a los alumnos en directo, pues eso es bastante interesante y bastante importante. Pero bueno, seguramente si estás aquí es porque no tienes esa oportunidad de tener un profesor particular. La otra opción es cursos online y si es así, pues yo te aconsejo el mío, el que yo tengo, que es para empezar a aprender desde cero. Ahí te puedes encontrar todo eso que vas a necesitar para tocar las canciones que te gusten. Y es un curso muy ameno, te explico todo muy detenidamente con todos los gráficos y todas las explicaciones y todo eso es muy efectivo. Por lo tanto, si tomas esa opción, puedes entrar en mi página en www.guitarraactiva.com y allí te informaré de cómo puedes adquirir ese curso. Luego tienes la tercera opción, que es ver vídeos en YouTube. Esta opción es válida y lógicamente, pues bueno, estás aquí, estás en mi canal y creo que es una buena oportunidad para empezar a aprender y hacer las cosas iniciales en la guitarra. En este vídeo concreto quiero ir al grano y quiero enseñarte, si tú no has cogido nunca la guitarra, que hagas lo que sería lo necesario, lo imprescindible para empezar ya a tocar canciones. No nos vamos a entretener en teorías, nada, sino directamente vamos a lo esencial, a que realmente tú puedas, después de este vídeo, puedas coger la guitarra y tocar unas canciones. De hecho, al final del vídeo vamos a hacer esa práctica de ya lo que vas a aprender sobre unas canciones muy sencillas, pero bueno, estas canciones son válidas para lo que vas a aprender. Vamos a empezar, sin más demora, con lo necesario para empezar a tocar la guitarra. Esto es muy sencillo, simplemente coge la guitarra, ya la tienes aquí, ¿no? Y directamente te la pones, pues bueno, como la forma más normal. Tiene esta forma así redondeada y esta es la que tú vas a apoyar directamente en tu muslo y directamente la apoyas sobre el pecho. Y el brazo sobre aquí y directamente la mano izquierda en el mástiz, ¿vale? Lo primero que te voy a enseñar va a ser lo necesario para empezar a tocar, se puede decir, las canciones más sencillas, ¿vale? Hay tres acordes que son básicos. Son el acorde de la, el acorde de mi y el acorde de re. Eso es lo que vas a aprender en principio. ¿Por qué esos tres? Porque directamente, si estamos en la tonalidad de la, los acordes que van bien, se puede decir que son compatibles con la, es mi y re. ¿Vale? Eso ya lo veremos más adelante, pero se puede decir primer grado, cuarto grado y quinto grado, ¿vale? Si empezamos por la, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re y mi, la, re y mi. Por tanto, vamos a aprender esos tres acordes, ¿vale? Muy sencillos. Directamente ponemos con el pulgar, apoyamos en la parte de atrás del mástil, pivotamos la mano, directamente tenemos los brazos, el brazo aquí y tenemos los dedos en esta posición. Nos vamos al segundo traste, porque ya sabes que estamos aquí en trastes, un, dos, tres, cuatro, cinco. Nos vamos al segundo traste y directamente sobre el segundo traste hacemos la posición de la, seguramente ya la habrás visto en muchas ocasiones, pero bueno, te lo recuerdo. Que es segunda cuerda, tercera y cuarta cuerda, en el segundo traste lo ponemos así, en esta posición, ¿vale? Directamente recta, dedos arqueados y luego comprobamos cómo suena. Bien, nos vamos a el acorde de mi, ¿vale? Este es otro acorde que tienes que aprender. Si estamos en la, subimos dos cuerdas, los dedos los subimos dos cuerdas, a la quinta y a la cuarta y con el índice nos vamos a la tercera cuerda del primer traste, ¿vale? Y ya tenemos mi. Ponemos así, dedos arqueados siempre y comprobamos cómo suena. Bien, eso lo tienes que practicar una y otra vez hasta que veas que el sonido sale perfecto. Bien, ahora nos vamos a re, el acorde de re, que sería en la tercera cuerda, segundo traste, primera cuerda, segundo traste y en la segunda cuerda, tercer traste, ¿vale? Así, esta posición, dedos arqueados, ¿vale? Así en forma como de V. Bien, ya tenemos los tres acordes. Ahora se trata simplemente de, con estos acordes, si tenemos el acorde de la, pues con el dedo pulgar hacemos este rasgueo, desde arriba hacia abajo, ¿vale? Simplemente es una comprobación de que suena bien el acorde, ¿vale? Así, con el pulgar hacia abajo. Bien, vamos a mi, nos ponemos la posición en mi y comprobamos cómo suena. Otra vez nos vamos a la, nos vamos a re, ¿vale? Al principio irás dedo a dedo poniendo la posición, ¿vale? Dedo a dedo, pero al final lo que tienes que conseguir es que directamente el cambio vayan los tres dedos a la vez. Cambia, 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 ¿vale? Pero bueno, puedes ir despacio, pero sobre todo lo que quiero es que compruebes que el sonido sale correcto, ¿vale? De dos arqueados, ¿vale? Tenemos aquí esa posición para pivotar, por si acaso no suena muy bien, pues siempre metemos así un poquito la muñeca, arqueamos los dedos, porque siempre tenemos que tocar exclusivamente las notas en la posición en la que estemos apretando la guitarra, ¿vale? Así. Vale, bueno, pues si trata de esto en principio, dedícate solo a pasar por los acordes uno y otro, practicando así, y viendo que suena, ¿vale? Cada vez irás seguramente cogiendo más destreza y tardarás menos tiempo. Al principio seguramente irás así, a ver cómo se hace en Y, pones un dedo, otro, otro, irás despacito, ¿vale? Pero poco a poco irás cogiendo más velocidad. Y ahora vamos a aplicarla sobre otra canción también muy conocida, una ranchera, Volver, Volver, ¿vale? Sería así. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Gracias. Gracias.